bienvenidos a saber lo que te digo somos omar y álex de índigo 11 tu fuente de inspiración para encontrar tu ikigai y tu razón de ser hoy me pongo un poco más serio porque la verdad que llevo viendo varios días aparte de un documental que me impactó mucho que es el de amici en netflix pero sobre todo muchas cosas en redes de gente que aparentemente percibimos como mucho éxito no visto últimamente el caso de alejandro sant pero que ya conocía el de juan es una persona alegre que canta e incluso no sé ahora que estoy viendo de vez en cuando masterchef que es un programa que me gusta mucho y ves a celebrities no masterchef celebrity y que te cuentan que a pesar de que les veas como gente popular que aparentemente lo tiene todo y la conclusión es que todos tienen algún tipo de problema de depresión o de inseguridad si yo bueno lo más preocupante es que eso lo ves en la televisión lo ves en las redes lo ves públicamente pero lo más preocupante que yo siempre he hecho un chiste que me toca es que existe en el día a día de los seres humanos de todos en general porque hay algo de lo que no se habla que es de la depresión alegre la depresión alegre es terrible porque esa depresión donde los seres humanos las personas nos vemos como yo porque siempre nos reímos que somos resilientes que decimos que somos el hecho que la gente nos percibe que estamos siempre triunfando cuando internamente estamos deprimidos o nos sentimos solos porque la soledad no tiene una referencia específica con no estar con personas o acompañado sino que tú te sientes solo se le sientes vacío y hoy vamos a hablar de ese tema si por eso mismo nos presentamos somos alex y omar de indigo y vamos a hablar del bienestar mental en nuestro próximo bueno y qué mejor manera de hablar de bienestar o salud mental que con nuestro entrevistado invitado de hoy fundador de la empresa psico vitalem roberto benedicto qué tal señores cómo estáis vamos a la audiencia en contexto rober es empresario emprendedor del sector salud ha estudiado la carrera de marketing y es un gran amigo además digamos que hoy huele como amistad huele accesibilidad y huele a bienestar si vas bien enfocado vas bien teniendo bien sí sí ahí me han contado que tú has encontrado como algunos ingredientes especiales para contribuir positivamente a la sociedad bueno de lo primero quería daros las gracias por darme esta oportunidad de poder hablar un poco de mí y sobre todo también de bueno es un poco la idea que hice de esta plataforma pero bueno al final es lo que tú comentas me he dado cuenta trabajando muchos años en este sector que oye pues hemos ofrecido al mercado una solución que creemos que puede ayudar mucho a las personas porque va a acercar siempre la psicología pero siempre siempre al grano es que me encanta porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo muchísimos años yo me acuerdo cuando íbamos claramente ahora con las motillos de 49 centímetros cómicos desde aquí desde las rozas que estamos aquí dentro ahí va a cuarentena son buenas aventuras juntos y sobre todo que éramos muchos y siempre juntos compartiendo las experiencias muy muy bueno así se lleva algo que me encanta bueno además que que me ha hecho yo es que me ha introducido con un grupo de de vosotros que que son muy buenos amigos que son leales y te hemos acogido bien sí acogido no ah creo que también me ha ayudado a formar esa plataforma si hay una pregunta que que a veces un poco difícil para los invitados, pero nos gusta hacerle. ¿Quién es Roberto Benéz? ¿Quién es como una persona? Bueno, es una pregunta un poco, pero a mí es difícil porque es difícil conocerte a veces, ¿no? Pero bueno, yo considero que soy una persona sociable, sobre todo tiene mucha empatía y sobre todo para mí que es importante es que mi entorno y mi gente esté bien, tanto la familia como la familia que dijes que son tus amigos y que como has podido ver, Alex, realmente lo respetamos y luchamos para que así sea y mantenerlo. Entonces yo creo que esos serían los tres conceptos más destacables a lo mejor de mi persona. Qué bueno, hablan mucho de estar bien, de felicidad. Vamos con la siguiente, ¿qué es para ti ser feliz, Robert? Bueno, para mí ser feliz, hombre, al final es un conjunto de cosas, ¿no? Pero lo importante al final es que siempre seas honesto contigo mismo, la verdad y siempre que hagas lo que te guste, porque hoy en día cada vez nos damos cuenta de que la gente al final quiere hacer lo que le gusta. Venimos a lo mejor de las generaciones que es, bueno, si te mantiene una calidad de vida o si te mantiene un nivel, pues sí que a lo mejor eres capaz de trabajar en algo que no te motiva todos los días por levantarte, pero hoy en día sí y eso creo que es muy importante. Y de hecho, hemos vivido hace muy poco que ha salido en muchos medios esta oleada de gente dejando los trabajos por el hecho de que no eran felices independientemente del salario, ¿no? Es como que la gente además está... Es que estamos, sí, estamos en un país que además la rotación en las plantillas de empresas es muy alta, por lo que tú dices, ¿no? Al final la gente se harta más de esos puestos de trabajo o dentro de una misma compañía. De hecho, las compañías buscan mucho la lealtad de las personas porque hay muchísimo movimiento y luego el problema que hay aquí es que las bajas de este país todos son por... Más de la mitad es por trastornos mentales o algún tipo de... Pero, ¿pero qué tipo de trastornos mentales? Porque yo creo que en esta sociedad se subestima mucho lo que es la depresión, lo que es la soledad, lo que es la ansiedad y a veces como que se ríen. Bueno, aquí tienen los empleados deprimidos o están ansiosos y hay muchas bajas por ese concepto. Sí. ¿Tú qué consideras que está pasando y si has acelerado un poco más después del COVID? Hombre, desde el siglo XXI ya la OMS nos está diciendo que las nuevas enfermedades de este siglo tienen que estar relacionadas con un trastorno mental. Es la primera vez que dice que está relacionado con salud mental. Estamos ya... O sea, las grandes organizaciones ya están metiendo ese concepto. Pero es lo que tú comentas, al final la depresión, el estrés, la ansiedad son trastornos que son los más frecuentes por menos en este país. Además, nosotros aquí en España estamos por el cura de la media de Europa. O sea, que... Y además, estamos en un país donde ir al psicólogo es ir al loquero o es un tema muy tabú. Sigue siendo lo que gracias a los deportistas, gracias a gente famosa que estamos viendo en redes sociales, en noticias, en la tele. Pues oye, poco a poco se están abriendo un poco el paradigma, ¿no? Y eso también ayuda a mucha gente a que vea la psicología como una ayuda que la tienes ahí. Porque hay grandes profesiones del sector que te pueden ayudar. Entonces, si sabemos que el 57% de todas las bajas de este país están relacionadas con el gastro mental, pues pongamos una solución también a eso. No solo ayudar a las personas, sino también ayudar a las personas en su entorno laboral. Brutal. Bueno, entonces, hablando un poco ya de Psico Vitalen, de qué es lo que haces, a mí me gustaría, antes de meternos en la materia, entender qué te ha llevado, qué te ha inspirado para sacar esto al mercado y que nos salves de ello. Bueno, pues lo que me ha inspirado es que estuve tras 14 años trabajando en el sector salud, en una empresa familiar donde, bueno, pues al final era el responsable de marketing y lo que hacíamos era digitalizar. Estuvimos en esa época donde digitalizábamos, pues era vender servicios de salud hace 5 o 6 años. Servicios de salud, te hablo de cualquier tipo de consulta aromatológica, operaciones, de tratamientos, lo que sea. Y, bueno, pues eso fue un momento en el que digitalizamos y en el que aprendimos muchísimo, ¿no?, de ese modelo de negocio. ¿Qué pasó? Bueno, la empresa al final fue adquirida por la competencia y, bueno, pues me encontraba en una situación en la que se me enciende la bombilla y dije, oye, pues, ¿por qué no digitalizamos y acercamos toda esta psicología a través de una plataforma digital donde metemos todos los contenidos a nivel psico-social para poder enfocarnos y ayudar a las personas nos acercando a esa psicología a nivel digital y eso es lo que hemos hecho. Sí, yo le quiero dar una vuelta a eso porque nosotros hablamos siempre desde el propósito, ¿sí? Y el propósito va mucho más allá del modelo de negocio. Si a ti te preguntara ¿cuál es tu propósito de la vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de marca? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es tu pasión? Sería el bienestar de las personas y si me lo preguntas a título personal sería el bienestar de mi familia y amigos entonces yo creo que eso a lo mejor es lo que me ha motivado porque como mi enfoque es lo que a mí me motiva es lo que me gusta el bienestar siempre me gusta que vosotros estéis antes felices que yo porque yo voy a ser siempre felices vosotros estáis bien ese es mi modo de vida entonces yo creo que eso a lo mejor también me ha motivado mucho a crear una plataforma así que a mí de las personas o sea que a ti te ha inspirado eso que me ha inspirado el ayudar a los demás y sentirse bien porque es que además yo recuerdo una vez que ya hace tiempo que me contaste tío es que yo de pequeño ya sentía que cuando veía a alguien en el comedor del core comiendo solo que tenía esa empatía y decía si uno va por eso dice que cuando va con la novia que quiere traer a todos al cine eso me pasa lo de mi novia sí sí vamos al cine y si veo a alguien solo con dos palomitas pues le digo oye vamos a sentarnos cerca de esa persona porque de verdad no sé por qué me da pena que luego me dice mi novia tío ¿tú qué sabes si quiere venir sola y quiere comer las palomitas y verse la peli sola y le digo ya pero no sé es una sensación que se me crea sola no puedo controlar ¿tú sabías Robert que la soledad no solamente tiene que ver con estar solo físicamente es mi mayor miedo la soledad y yo creo que por eso a lo mejor de la no sé los represento así no sé pero tú sabías que hay mucha gente que está rodeada de otras como hablamos en traducción como los artistas que está o sea que siempre tiene a gente alrededor pero igual se siente sola sí la gente sí no famoso porque puede ser cualquiera porque sí puede ser cualquiera la soledad es algo muy interno sí pero tú has puesto el caso de los famosos o gente famosa y tal porque claro mucha gente piensa que esa gente bueno pues por tener adinerada y salir a la televisión y tal pues resulta que ya va mejor algún tipo de vida que bueno pues sí que todo tiene que ser mucho más feliz pues no es el caso es lo que tú estás diciendo al final todo el mundo de igual que seas famoso o no rico o pobre tengas amigos o no más o menos todos muchas veces padecemos los mismos problemas no hace falta que seas el directivo de una compañía o seas el soldado raso de esa compañía puedes tener el mismo problema que es que tu niño no te deja dormir o te estresa tu día a día o no estás motivado sí ahora viendo o sea tú nos comentabas que trabajabas en marketing hiciste transformación digital de servicios no soy psicólogo que todo el mundo me lo pregunta bueno pero no eres psicólogo pero eres una persona muy empática sí y lo principal en este negocio de la salud y con las personas hay que tener empatía pero ahora yendo al punto ikigai que siempre salvo ikigai ikigai es verdad el ikigai pasión y habilidad claro pero uniendo es la pasión es lo que tú nos has contado es que te importan las personas y el examen tal de las personas tu habilidad es la innovación sí es bueno el marketing sí pero ahora cómo es eso cómo eso es rentable tanto para las personas por qué las personas deberían utilizar tu plataforma o por qué las personas deberían creer en ti o en tu empresa lo primero porque nuestra empresa pero bueno siempre hablo de plataforma porque al final es la plataforma el sí lo que movemos pero trabajamos las dos cosas tanto la prevención como la intervención es importante que las personas por qué adquirirían psicopitales o por qué se darían de alta primero porque tienes una parte preventiva donde si al hacer unos test nos objetamos unos test digitalmente donde oye ya sabemos en pocos momentos qué niveles de estrés ansiedad y depresión pueden padecer esas personas de tal manera que la plataforma te va a recomendar a nivel preventivo un vídeo donde te salen herramientas cada uno coge la que más se sienta identificado la ponen la ponen en práctica y luego oye pues vuelven a pasar los test para ver esa evolución pero si no si en algún caso se presenta alguna alerta el sistema la plataforma te recomienda ya que conectes con un psicólogo y además tenemos multitud de psicólogos con multitud de especialidades que nos pueden ayudar en diferentes ámbitos ¿qué más ahora? claro pero vamos a hacerlo más cotidiano yo me siento mal yo estoy deprimido yo me siento solo pero a mí me da vergüenza ¿sí? sí y no te lo quiero contar y ni siquiera se lo puedes tomar sí raro raro ¿qué puedo hacer yo? o sea ¿cuál es la diferencia entre ir a un psicólogo físico o estar o yo a decir mira tengo acceso a una plataforma lo primero que digo es lo de la plataforma yo lo veo en una primera instancia mejor porque muchas veces a veces nos pasan cosas simplemente porque no entendemos lo que nos pasa simplemente lo que nos falta es que nos expliquen a lo mejor un tipo de concepto ahí es donde yo hablo del tema preventivo donde con vídeos a lo mejor simplemente esa primera problemática que estás teniendo o oye pues buscas oye esles o ansiedad o me hago un test y ya que me recomienda a ver si con eso ya puedo paliarla y luego oye pues a lo mejor sí que si realmente tenemos una problemática que además lo vamos a identificar con nuestra plataforma nos va a conectar con un psicólogo presencial u online ¿vale? porque al final trabajamos los dos canales nosotros lo canalizamos casi todo que sea de manera digital sobre todo por la pandemia lo que comentaba Omar al principio ¿no? de la entrevista ¿no? donde oye pues efectivamente la pandemia al final ha incrementado mucho más todo pero todo es tanto la inclusión de uso de telemedicina como de teletrabajo como también las consultas digitales y ahora que dices todo eso de digital porque es que la conversación que hemos tenido hace un rato a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que me decías de que hoy en día con todos esos impactos a nivel persona normal es como mucho más fácil caer en algún tipo de ciclo no voy a decir depresivo ni nada sino que te sientas como con más ansiedad que tiendas a compararte ¿no? si las personas hoy en día padecen mucho más estrés y ansiedad simplemente por lo que acabas de decir estamos hiperconectados ¿por qué? donde es hiperconectados pues nosotros somos chavales que tenemos ese grupillo de motos que nosotros tenemos más felices que la perdiz acuérdate teníamos móviles que eran patatas pero tenías esa hiperconectividad que tenemos ahora de que si te quieren buscar o te quieren del trabajo hacer que les hagas algo te conectan te mandan un correo te lo recibes en el móvil te escriben todos tus amigos y grupos que tienes 200.000 también las notificaciones por todos lados estás hiperbombeado constante bombardeado perdona por mensajes y tecnología y eso al final ¿qué pasa? que como la tecnología crece a nivel exponencial y el uso de las mismas la madurez vamos a llamar de la tecnología no crece al mismo ritmo ¿qué pasa? que es lo que es lo que los niveles de estrella se han incrementado por eso ¿pero qué es lo que realmente hace que te incremente los niveles de ansiedad? pues primero las inseguridades y el estar constantemente sufriendo comunicaciones en tu teléfono móvil porque al final por lo menos con el trabajo o con el cualquier cosa tú coges el teléfono y desde el teléfono accedes a cualquier cosa ya sea prensa correo mensajes whatsapp y todo eso hace que bueno porque estamos hablando con el componente tecnológico pero bueno no el incremento es solo por la tecnología estamos viendo que cada vez tenemos menos libertades cada vez está todo más prohibido creo que todo va en su justa medida que tengamos ahora estos niveles que tenemos y que la OX ya nos está diciendo ojo señores que el siglo XXI son rastornos mentales así que por eso PsicoVitanen ha puesto a disposición una plataforma digital para ver si podemos ayudar a acercar la psicología a las personas que bueno que bueno al final eres como la clave perfecta del propósito es lo que tenemos que intentar ayudar de alguna manera mira la gente normalmente pone de pega ir al psicólogo que es de locos o que es muy caro sí o que no tengo la pasta para hacerlo sí este y tenemos que las empresas ya se están preocupando porque al final es más beneficioso pagarle o darle acceso a una plataforma donde las personas puedan claro sí sobre todo además por lo que estás diciendo ahora en relación a eso creemos que en PsicoVitanen creemos que llegará un momento en el que las empresas no solo van a tener que velar por la salud física sino también mental y bueno pues creemos que es un punto importante que tenemos que dar como sociedad y donde además PsicoVitanen tiene una solución que dar ese punto porque nosotros justo tenemos una plataforma que se encarga justamente de eso de la vigilancia de la salud mental claro al final es una herramienta de personas como de empleados de organizaciones o como si ¿cuál es tu mayor miedo? mi mayor miedo la soledad creo que quedarse solo vamos a mí no me gustaría pero además creo que la soledad es una enfermedad y además reduce tu esperanza de vida en un 15% solo por padecerlo así que sí y el mayor miedo sería la soledad ¿pero qué es la soledad para ti? la soledad es estar solo y sobre todo que nadie te cuide ni estén pendientes de ti ni tengas ningún tipo de contacto con nadie no tengas ningún tipo de caridad social de ningún tipo y sobre todo pasa mucho en las personas de las personas mayores o por desgracia tú hablas de la soledad sin opción porque entiendo que hay mucha gente también que nos va a escuchar que dirá a mí me encanta estar solo sí sí, sí, sí por supuesto ok yo por ejemplo lo que puedo ver es que está la soledad que tú eliges de oye hoy quiero estar solo tranquilamente escuchando música perdiendo mis libros haciendo mis cosas hablas de la soledad de oye del día a día del día a día la soledad del día a día es cuando es mes y mes y mes esa es la verdadera soledad esa es la verdadera enfermedad empiezas a padecer te metes en un bucle y te procedes de ahí y hablando hablando de cosas chugas a nivel profesional ¿cuál ha sido la experiencia más que te ha pasado? pues a nivel laboral nosotros también en psicobitales trabajamos o trabajamos para la activación de psicólogos ante una emergencia o catástrofe para compañías ferroviarias y bueno pues tuvimos un accidente donde bueno incluso acabaron pasajeros quemados y fue una tarea bastante bastante difícil porque en esos momentos las situaciones son muy caóticas los psicólogos llegan para dar la ayuda llegan los familiares de los viajeros porque claro la gente que llega allí no sabe si el que se ha quemado es su hijo o su hermana y fueron momentos de verdadero caos y sobre todo hacer ese seguimiento porque también tenemos que hacer esos seguimientos y fue una tarea bastante difícil o sea ¿cómo funciona? tú básicamente recibes una llamada a cualquier hora del día 365 días y ha pasado esto y tienes que ir y enviar a los psicólogos ya les atendéis al momento ¿no? eso es lo que hacemos nosotros es coordinación y seguimiento de ese siniestro entonces en estos casos nos llaman nos activan entonces lo que hacemos es buscar dentro de España oye pues cuáles son los psicólogos con unas características que tienen que tener para poder derivarlos y sobre todo movilizarlos a esos puntos para poder dar la asistencia psicológica entonces sí fue una tarea un poco complicada pero bueno conseguimos dar la asistencia y poder ir a las fuerzas entonces bien bien y ahora hablemos del tema que tenés que ir a hablar sí porque aquí todo el mundo habla de los incidentes de tráfico que bueno que son importantes pues no hay que ir a darle pero la gente se está muriendo de soledad la gente se está muriendo de depresión o eso es algo superficial yo bueno yo es un tema además que ¿qué falta? sí aquí aquí además que me está sacando un tema que pues me produce a veces un poco de malestar porque estamos en un momento en el que vemos un montón de campañas en la televisión en la radio que están muy bien no estoy diciendo que no se tengan que hacer ni mucho menos por Dios creo que son buenas y evitamos muchos accidentes de tráfico pero el pol de freno y todo esto nosotros al año en accidentes de tráfico mortales creo que en 2022 estaba en torno a 1100 1100 algo personas es una catástrofe solo en suicidios en España solo en 2022 creo que están alrededor de 4600 personas o sea que es un tema que acabas de decir que es un tema que es muy tabú en este país no se habla de los suicidios yo no escucho ni oigo campañas de esto si es verdad que el ayuntamiento de Madrid creo o el gobierno ha puesto un número de años y mucho más cuando la chica de Masterchef que se suicidó en un programa de cocino se suicidó y bueno es un tema que es muy importante a tener en cuenta y no se habla nunca de ello la gente no sabe y muchas personas de las que se suicidan es por soledad además que tenemos casos aparte de tenemos casos como el de Avicii que un chaval un DJ el famoso DJ Avicii correcto y luego también tenemos casos de actores como Ruby Williams entonces pero es que además fíjate también y le guía a los son la gente joven o sea se han incrementado salió el otro día la reina noticia hablando de este tema diciendo de cómo se ha incrementado pero en porcentajes ahora mismo no me acuerdo de memoria pero eran porcentajes muy altos que se han incrementado los suicidios en gente joven o sea es impresionante y de esto no se puede hablar no creo que tenemos que abordar el asunto y con poder a veces una herida porque igual que estamos haciendo y se está haciendo toda esa campaña para evitar todos estos accidentes de tráfico pues vamos a intentar también hacer algo parecido con el tema de los suicidios bueno entiendemente no voy a dejar sin palabras porque son cosas que nadie quiere hablar pero por eso lo importante es estar bien intentar cuidarse y estar bien con la gente y tener para prevenir a la del prójimo claro porque más fácil es prevenir que siempre y si estás en alguna situación donde te sientes solo y deprimido bueno lo principal es ir con familia ir con un amigo pero a veces si no están o no te sientes con la disposición de hacerlo existen empresas o personas o personas como Robert que les importas y bueno que también a nosotros nos importa pero eso no sí, sí, sí por eso estoy aquí gracias a vosotros bueno ahora siendo un poco crueles porque todo el mundo ve a los empresarios como que solo quieren pasta, pasta y pasta y no les importan los empleados porque esa es la realidad del mundo y mucho más en temas socialistas ¿cómo vas la vuelta del mundo empresarial con la psicología y el bienestar mental y el bienestar de los empleados? yo creo que estamos también en un momento en el que por lo menos las grandes empresas porque bueno al final son las primeras a las que van a mirar siempre ¿no? pero creo que se están dando cuenta ya que hoy en día tiene gran importancia que sus equipos estén motivados que estén bien porque la productividad es muchísimo mayor si antes estábamos hablando de que tenemos más de la mitad de las bajas laborales de este país están relacionadas con algún trastorno mental pues que más que trabajar e invertir en programas ¿no? donde se des des ese apoyo psicosocial y psicoemocional a esas personas que les cuide su entorno laboral y personal a nivel mental para que esa productividad sea mucho más alta de hecho el ROI siempre va a ser positivo cualquier inversión que hagas en este tipo de programas va a ser positivo y lo más importante que hemos hablado al principio ¿no? de la lealtad de la rotación de la alta rotación en este país ¿no? en los puestos de trabajo ¿qué creamos? creamos sentimientos de pertenencia a las empresas que también es un punto importante ¿no? a tener en cuenta sí joder si yo voy a una compañía o voy a una plantilla y me están cuidando y tengo un programa y tengo ese apoyo y además de una manera muy anónima esto que no se les olvidé decirlo esto simplemente tiene que ser muy anónimo para poder crear esa confianza con ese programa o sistema o plataforma o psicólogo o lo que sea y creemos que bueno pues eso va a crear ese sentimiento de pertenencia con las empresas que es muy importante hoy en día ¿qué te gusta hacer en tu vida diaria? o sea ¿qué deportes practicar? ¿qué te apasiona? bueno pues hombre hablando de esa pregunta pues es verdad que bueno hay dos o tres puestos que me apasionan mucho lo primero es estar con mi familia y amigos y luego oye pues me gusta mucho montar en moto ya sabéis Omar no sabe bien que nos gustan mucho las que corren bien las que corren bien además y sobre todo una gran pasión que es la que siempre intento trabajar y organizarme para hacerlo es el buceo creo que están en esas experiencias nosotros tenemos que incorporarnos al buceo me encantaría que el próximo podcast estemos debajo del agua eso puede estar muy guapo eso podría estar muy bien y en Maldiva y en Maldiva y en el Mar Rojo y te gusta el bailecito el bailecito también me gusta el bailecito brutal yo creo que esto ha sido un ejemplo perfecto de como en este caso Robert ha conseguido juntar su habilidad su pasión ver como podía contribuir al mundo y sobre todo conseguir vivir de ello porque está muy bien que te guste algo pero no siempre conseguimos vivir de ello así que muchísimas gracias Robert por todo lo que nos has aportado y vamos a terminar con la frase de áreas míticas de este podcast tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan así que trabajemos en ello oh que bonito ya está si no sabes lo que te diga bailo con te hasta la próxima adiós chicos weee 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 Gracias por ver el video.